el punto ojo la youtube lo estamos aquí otra vez esta vez vamos a jugar ya saben esta vez otra vez jugamos roblox y lo mismo que juguismo en un vídeo pasado si se acuerdan en un vídeo pasado jugué este prisión la diversión 2.0 compositores no sé si les puse allí abajito que yo siempre juego este juego en realidad me encanta esto siempre el juego no nos tendría se me olvidó y bueno chicos hoy esta vez vamos a elegir y mates o sea prisioneros como elegidos prisioneros ay por dios pero y utilices bueno los prisioneros tienen un arma muy potente cuando uno sale tienen un arma potentisima perdon por lo lento que esta es que ay pero que te pasa idiota no es que estoy afuera bueno perdón perdón ay ella tiene una tarjeta ella tiene la tarjeta tengo que irme antes de que ay no ya tiene la tarjeta y nos puede puede hacer que salgamos a ver bien en estos vídeos que por aquí uno puede salir también si no me equivoco que por aquí hay una salida eh pues según en un vídeo no en realidad no sé oh my que encima me quiere matar que te pasa que te pasa vamos a ver ah bueno esa es la que tiene la tarjeta ah ah mira 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 ya que esta encarcelando a todos ven 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 para acá ven para acá puedeIBendo caerla ah pues esta uno pero se fue se fue sin mi no entera es que tampoco se tiene que ir sin mi pero por favor salvenme salvenme bueno chicos como saben voy a grabar cada uno 10 minutos nada más pasa pasa ay no cuidado bueno que ahora no me maten gracias por liberarme a propósito ahora no me maten por favor ay no hay un policía ay hay un policía muy peligroso déjame 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 policía déjame no 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 que te pasa y ese me dan el M9 que te pasa que te pasa eres un entorno pero que le pasa a ese estúpido porque me mata estúpido no me tiras no me hay que exagerar con las malas palabras no exageres con las malas palabras voy a quitar esto bueno no me puede no me quiere quitar no hay quienes son los que andan de criminales así que hay un poco vale vale carajo esa creo que es la que me mató supuestamente pero por qué tú me quieren encarcelar oh por dios que tramposo chicos cuando jueguen esto y si eligen policía vengan les doy una recomendación no eligen tantas veces policías porque te matan fácil o sea si tú matas como como muchísima muchísimos prisioneros y los desmantinos y matan muchísimos prisioneros te quitan te quitan el privilegio de que tú seas un 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 imate o sea que eres que seas un policía te quitan el prisionero y te obligan a ser un imate se preguntaran oye Demi que estás haciendo bueno aquí hay un cuchillo si no aquí hay un cuchillo ya lo cogí esto aparece debajo de las mesas todo siempre aparece y tiene una especie de brillo ah no no si ya sé si esto tiene anas tiene cara de perro que te pasa que te pasa vamos a ver si me puedo entrar alguien me ayuda a escapar please vamos a ver nadie me quiere ayudar a escapar pues si 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 vamos vamos a escapar 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 si 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 ya tiene alas no sé por qué y pueden correr porque tienen computación y como yo tengo computador de malas para mi es que nada bueno si ustedes tienen computador de un de nada más chip y corren corren por Dios es que corren 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 de lo que sea vamos a ver ah se conectó una amiga mía les voy a escribir bueno me voy a tirar y ya aquí ya soy un prisionero solo que soy un criminal lo reseteo ¿por qué lo reseteas? bueno miren lo que pasa cuando yo lo reseteo bueno ya soy un criminal entonces ya me dan mi mis camisas así como yo estoy con pelo azul con gafas siempre subiendo y con esa camisa y y y ya que ya me ya me esta es un arma muy poderosa en realidad solo como que te mata con dos tiros con dos tiros lo puedes creer o sea si no es que es un arma muy poderosa o sea si no es que es un arma muy poderosa quiero llegar yo también rápido ahhh tu estúpida no mentiras perdón por decir tantas cosas grosería y todo eso esta pared que no va a hacer nada no no va a coger el no tiene la tarjeta cuando se me escapó bueno como ven me gusta hacer piso no porque miren el arma tan poderosa que tengo antes no pude poder estar pero ahora si la puedo coger 8 minutos grabando 8 fucking minutos o sea cuando pasaron 8 minutos me pueden decir me estoy bien yo como estoy me estoy muy bien y tu vamos a ver si puedo tener mucha puntería disparándole que mis palos pendeja lo que yo estoy disparando si mira tengo mucha puntería escuchen el sonido que 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 hace ya lo voy a mostrar escuchen el sonido cuando se recarga será como me encanta me encanta ese sonido ¿será que la puedo matar? vamos a ver ojalá no esté mi policía allí voy a estar disparando a la lucha perdón que esté escribiendo aquí cosas que voy a escribirle yo soy equipo disparando voy a ir a ver voy a ir los que estoy disparando míralo míralo aquí está pero no lo tienes ya no hay quien está en el auto no voy a escapar voy a escapar de aquí perdón por nada que no estoy hablando nada 11 minutos, 11 minutos, cuidado se me da la mano quien es ese quien es ese quien es ese pero tiene una tarjeta, pero tiene una ropa viejísima por dios vamos a ver que me estoy botando para poder este no, que te pasa vamos a ayudar quien me está disparando a ustedes a por dios me han acuerdido yo quiero disparar para atrás pero esto lo voy a hacer rápido por dios, yo ni tenerlo, tengo muy bien me preguntarán, oye Demi, por qué carajo está disparando para atrás bueno, por qué, por qué no sé si viene pobrecía detrás de mí bueno, si paré, que sí me encanta esta arma me gusta, me gusta bueno, 12 minutos ya está a las 13 se pegó un poquito, es que miren, óigame bien, muy bien esto se me pone lento me voy a disparar a la loca me voy a disparar a esa arma dónde está, dónde está eso ya lo mataron oh my god, que quieren cancelarlo, por qué no cancelaron oh por dios, la lengua la traba oh, miren, miren, no es de men oh, ay, no, no, no vamos, llueve, llueve rápido, antes de que me pueda cuando recibí el M9 cuando recibí el M9 es realmente cuando murió, obviamente oh, míralo hay que matarlo, hay que matarlo oh my god uy, para qué vamos, ¿por qué está tan lento? voy a dejar el video hasta aquí ya sabes que le puedes regalar un like y si el video te ha gustado y compartir el video mejor dicho, dale un like bueno, entonces dale like al video y suscríbete si no te has suscrito y comenta también y nos vemos hasta la próxima y este canal de M9 bye bye